Música Donde el diablo sumare los regaños Amado contesto riendo que el diablo compre la soya porque esta la compre yo Música Esta es la gusta espacial Crecieron en los cerritos su padre los enseñó Cómo cultivar la tierra después cambió la semilla y eso fue lo que ayudó Máveno tiró el sombrero pero el maldor y se llevó Fue a corretear el dinero y creo que si lo encontró Porque venía en carro nuevo cuando el ranchito volvió Música Amado también se fue Cuidado con el güero decía un hombre mascota Música 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 Por México y todas partes se hicieron buenos amigos Vamos buscando el remate y ahora vamos para atrás los tiros Aquí se apunta un galleta que se la rifa conmigo La BECU Business Cash Back Credit Card Es para los usuarios de los usuarios que no tienen tiempo para pensar en categorías de recompensas Con un rendimiento de 1.5% en todo lo que compran Puedes ejecutar tu negocio con una cosa menos que pensar en Estamos en el centro de Seattle La Madre Con un filo bien templado la doña le hacía la tercera llamada El terreno de vivimos gobierna el chapuco de ley las letrallas Todos queremos dinero pues ser lo primero y por ese batalla Tome mi puesto de chaca y hablando de pleito no son de mi talla Cada que salgo a la calle persino mi pecho listo pa' morirme Y no es que sea muy valiente pero estoy consciente de lo que se vive Sin pleito nada se logra como dicen dichos sin guerra no hay gloria Hay para repartir pero se vende Quiero acabar las traiciones cadenas de muerte las quiero romper Quiero llevarme en un vuelo pero se rompen mis alas de papel La inmunidad injusticia te endurece el cuerpo y te enseña a perder Una casita de abajo de mi madre la hornilla todo el tiempo horneando Un señor con fortaleza me enseña las reglas las estoy respetando Y un santito en la pared aunque no parpadea le sigo rezando Yo siempre estoy trabajando por si bien el diablo que me haya ocupado Con ganas de hacer un peso a usar el cerebro pa' multiplicarlo No somos gente de pleito pero se ha torcido el que viene a retarnos ¿Cómo es la chiquita? La prawns are delicious La prawns are delicious La prawns are delicious